Y para mi amigo, los flores Báilele, 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 primo Para mi compa Impectable después acá Échale, primo Para la familia Santerino Hasta el barrio Juárez Y un poquito de campo bruno Hora de paisanos Y hasta barrio Alto Juñón Pero es vivo Para la familia López Para toda mi gente Están guantes en Río Peras Para mi compa El sentimiento Para la familia Santerino Y así se va Y así se va Y el chileno Pertín de mi amigo Abor, 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 abor Abor, 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 abor Gracias por ver el video.